No se va a perder, no se va a perder, no se va a perder No se va a perder, no se va a perder, no se va a perder No se va a perder, no se va a perder, no se va a perder No se va a perder, no se va a perder, no se va a perder No se va a perder, no se va a perder No me lo puede llegar, sé que me prefieres No voy a llegar, no te me dejes No me puedo acelerar si me quieres Tengo que observar, no me quieres No me lo puede llegar, sé que me prefieres No me lo puede llegar, sé que me prefieres